Líderes, familia, yeah maracuyea, buenos días, como amanecen, un saludo muy especial a la divinidad que llevan dentro, el futuro es el producto de las decisiones que tomamos a cada momento de nuestra vida, en este mundo nada es malo, nada es malo, todo cuenta, el que no fracase, el que no pierda, el que no quiebre, el que no se caiga, no podrá progresar más fácilmente, que a una persona que ha tenido tropiezos, fracasos, disgustos, problemas y situaciones, eso es lo que lo vuelve a uno fuerte, eso es lo que lo vuelve a uno imparable, eso es lo que lo vuelve a uno una persona madura, con cicatrices, curtida, los problemas, las situaciones, los fracasos, las caídas, los inconvenientes, así que no, no hay nada malo, en este mundo todo cuenta, todo cuenta, Dios los bendiga, un saludo especial a la divinidad que llevan dentro, y ya ahí, ya, maracuda, jajajajajajaja.